Hola amigas, yo soy Debra de Mickey Baby Gifts. Quiero enseñarle una tela hermosa que llegó a la tienda. Esta es una tela de un tren. Tenemos esta tela en dos opciones. Uno es, trae colores azul, rojo, gris y también el color turquesa. Y la otra opción es esta, que trae colores azul, turquesa claro, verde, gris y negro. Pero es lindísima. Y ahora le voy a enseñar cómo puede cambiar la apariencia con cambiar el color al contraste en el otro lado. Primero pusimos el color turquesa claro. Me encantó cómo quedó, como me encanta ese color. Me gusta que destaca o resalta el color turquesa. Pero también me gusta mucho cómo se ve el rojo con el color turquesa. Y aunque no trae nada de rojo, funciona. Como se ve, el color rojo combina muy bien con el agua, con la turquesa clara. Es muy festivo. Es una cobija hermosa. La otra opción es de ponerle un holán. Aquí lo pusimos con rojo y con un holán turquesa oscuro. Y quedó precioso. Y la otra opción, por último, es de usar el color azul. So, cambiando el color al otro lado, el color contraste, contraste, se puede cambiar por completo el look de su cobija. Y ofrecemos servicios de bordado también. Podemos bordar el nombre. Por lo general, sacamos un color de la tela y bordamos el nombre de su bebé en el lado sólido. Pero como usted desea, nos manda un mensaje si tiene alguna pregunta o si busca algo en particular que quiere combinar con el cuarto de su bebé. Ofrecemos o podemos darle sugerencias. ¡Suscríbete al canal!